No haya venido antes, pero... Sí, supe que le poncharon sus ciertas. A mí no, ni lo quiera Dios. Fue a los coches. ¿Pero usted cómo se enteró si todavía no salen los periódicos? Bueno, yo estoy enterada de todo, de lo que pasa y de lo que va a pasar. ¿Es usted adivina o algo así como Carto menciona? No, no tengo que serlo. Los espíritus me informan. Ah, bueno, pues que los espíritus le arreglan el cortocircuito y yo ya no voy. No, ellos no se ocupan de cosas materiales. Y no se les puede ver. ¿Y ellos sí nos pueden ver a nosotros? Sí, además están en todas partes. ¿Y cómo se da usted cuenta así cuando llegan? Pues ellos se manifiestan de muy diversas formas. En el vuelo de una cortina, en la caída de una hoja. ¿O en la caída de un gobierno? Bueno, en eso ya no son los muertos. No, en eso más bien ya son los vivos. Para que usted comprenda mejor, me gustaría que nos acompañara. Hoy tendremos sesión. Será interesante porque estableceremos contacto con el más allá. ¿Cómo que le voy entendiendo? ¿Usted los del más allá los avienta más para acá y los de acá los avienta más para allá? No, no me gusta eso porque pues soy muy tímido, muy sensitivo. Dice yo, cuando era chiquito me asustaban con el cojo. No. Sí. Y cuando llegan esos momentos, pues no saben lo que hacer, si llorar o reír o ponerse a rezar. Venga y se convencerá. Lo esperamos esta noche. A lo mejor tiene facultades de medio. No, yo siempre he jugado centro delantero. No.